Habían estado sucediendo cosas inquietantes en el quinto piso del edificio de apartamentos de Rose Heights en Albany, Nueva York. Los residentes habían informado de ruidos extraños durante los últimos días. Gritos en la noche, murmullos de dolor, llantos suaves, arañando y escabullendos en las paredes. Y lo peor de todo, lo que parecía una plaga de insectos diferente a todo lo que los desafortunados ocupantes de Rose Heights habían visto antes. No eran de tamaño o forma anormales. Se parecían mucho a la tijereta común, de alrededor de dos centímetros y medio de largo, con pinzas grandes y curvas en la parte posterior. Pero el color no era correcto. A diferencia del marrón oscuro habitual, estas tijeretas eran de un gris plateado, casi traslúcido. Cuando la gente los veía arrastrándose por sus paredes o escondiéndose en la alfombra, parecían brillar a la luz. Finalmente, llamaron a la casera del edificio Donna Tompkins para que hiciera algo sobre la plaga. Habló con cada uno de los residentes sobre su experiencia. Informaron sobre los ruidos extraños, los bichos misteriosos e incluso un olor extraño que a veces atrapaban en el pasillo. Un olor como que alguien había vomitado. Y cada persona con la que habló Donna no pudo evitar comentar que el olor era particularmente fuerte fuera del apartamento de cierto residente, Bill Paran. Más extraño aún, era el hecho de que Bill no había sido visto en días. Donna llamó a su puerta pero no recibió respuesta. Lo llamó a su teléfono celular y pudo escuchar el teléfono sonar dentro del apartamento, pero simplemente fue al buzón de voz. Cuando revisó las imágenes de seguridad del vestíbulo, vio que Bill tampoco había salido del edificio en los últimos días. Donna llamó a la policía preocupada de que Bill pudiera estar enfermo o incluso muerto dentro de su apartamento. Era extraño, dado que solo tenía treinta y tantos años y no parecía tener ningún problema de salud, pero habían sucedido cosas extrañas, y cosas mucho más extrañas estaban a punto de suceder. Dos policías llegaron poco después, llamaron a través de la puerta una vez más y cuando no obtuvieron respuesta, Donna les dio la llave para entrar. El apartamento estaba hecho un desastre. Todos los muebles estaban cubiertos de polvo. Platos sucios se amontonaban en el fregadero y en el escurridor. El olor a podredumbre impregnaba el aire. Había cajas vacías de analgésicos, todas las píldoras fuera de su lámina plateada en el suelo. Pero lo peor de todo eran los insectos. El apartamento estaba repleto de ellos y estaban en todas las superficies. Esas tijeretas grises plateadas. A ninguno de los agentes le gustaban los insectos, y parecía que mientras más se adentraban en el apartamento más insectos había. Algunos incluso parecían estar arrastrándose hacia ellos, apuntándolos con sus pinzas como si estuvieran defendiendo su territorio. Este parecía ser un caso común de lo que sucede cuando un residente se desploma y muere, pero solo había un problema. ¿Dónde estaba el cuerpo? Bill Parhan aparentemente había desaparecido de la faz de la Tierra, y ahora una colonia de insectos misteriosos había comenzado a ocupar su apartamento en su ausencia. Luego vino ese olor de nuevo. Ese olor verdaderamente horrible, como bilis y sangre. Ahora era más fuerte, y parecía que procedía de un armario cercano. Los dos oficiales actuando por puro instinto sacaron sus armas y se acercaron al armario con cautela. Incluso si no eran conscientes de ello, sabían que iban a encontrar algo terrible en su interior. Algo maligno. Algo peligroso. Cuando abrieron la puerta del armario no pudieron evitar gritar. Habían encontrado el nido. Era una colmena enorme y redonda, como la colmena más grande que jamás hayas visto, fusionada con la esquina inferior del armario. Las tijeretas antinaturales se arrastraban adentro, fuera y alrededor de él. Miles de ellas. Decenas de miles de ellas. Y en el segundo en que registraron la presencia de los dos oficiales intrusos en su nido, comenzaron a enjambrar. Presos del pánico, ambos levantaron sus armas y abrieron fuego hacia el armario. Pero no les sirvió de nada. Sus balas simplemente perforaron y astillaron la colmena, causando que aún más insectos enfurecidos salieran y comenzaran a arrastrarse sobre los dos policías. Huyeron del apartamento gritando de dolor por las tenazas rechinantes de los insectos que se arrastraban por toda su piel. Y nunca encontraron el cadáver de Bill Barham. Pero eso es porque Bill Barham no estaba muerto. Al menos no hasta hace unos momentos cuando las balas de las armas de la policía le habían atravesado los huesos y perforado sus órganos. Murió poco después, y si aún pudiera hablar cerca del final, les habría agradecido a ambos por la misericordia. Porque la monstruosidad que acababan de encontrar en el armario no era solo un nido de insectos misteriosos en el apartamento de Bill Barham. Era el mismísimo Bill. Este es el destino peor que la muerte para cualquiera que tenga la mala suerte de ser víctima de SCP-439. Más conocido por el apodo de sus nidos únicos. La colmena ósea. Y aunque estas pequeñas criaturas desagradables pueden ser pequeñas, están llenas de suficiente combustible puro de pesadilla para enviarte corriendo a la cámara de contención de 682. Repasemos todo el proceso de pesadilla y te diremos exactamente lo que le sucedió al pobre Bill Barham. Descubiertos por primera vez por la fundación SCP en China continental, los especímenes de SCP-439 se las arreglan en gran medida por el hecho de que no llaman la atención. A menos que seas un entomólogo, cuando ves un insecto extraño probablemente aceptes el hecho de que es una raza perfectamente normal que nunca antes habías encontrado. Nadie está derribando las puertas de su estación de noticias local para alertar a la prensa sobre las tijeretas gris que vieron salir por una grieta de la pared del baño. Pero si Bill Barham hubiera hecho exactamente eso, le habría salvado la vida. La fundación habría señalado inmediatamente el incidente como una infestación de SCP-439 y habría enviado un destacamento móvil para encargarse. En cambio, cuando Bill vio a las tijeretas por primera vez, se estaba preparando para el trabajo y no tenía tiempo para detenerse y lidiar con eso. Hizo una nota mental para comprar un repelente de insectos de camino a casa y se olvidó rápidamente. Sin embargo, el insecto no lo olvidó. De hecho, pensó que sería un candidato perfecto para el proceso de SCP-439. La fundación ha realizado pruebas exhaustivas con la única muestra de SCP-439 que han podido capturar y contener con éxito. En todas estas pruebas, se encontraron que los especímenes de 439 rechazaron anfitriones de cualquier especie distinta a los humanos. Son un parásito extraordinariamente específico. También es solo un tipo particular de espécimen de SCP-439 del que realmente debes preocuparte. Las reinas. A pesar de sus similitudes superficiales, SCP-439 no se comportan en nada como tijeretas no anómalas. Las tijeretas normales no son criaturas sociales, son carroñeros solitarios y no guardan nidos como hábitats permanentes. Lo mismo no puede decirse sobre SCP-439. Tienen estructuras sociales complejas, muy parecidas a las abejas, hormigas y termitas, con reinas, exploradores, trabajadores y guerreras. Si te encuentras con un trabajador o un guerrero, es posible que sufras un doloroso pellizco de sus pinzas si te acercas demasiado. Pero si terminas en el lado equivocado de una de las reinas, entonces tienes un destino mucho, mucho peor reservado para ti. Y dio la casualidad de que el espécimen de SCP-439 que apareció en el baño de Bill Parham esa mañana era la realeza visitando. Esta reina 439 había seleccionado su objetivo. Y ahora era el momento de pasar a la siguiente parte del proceso, la infiltración inicial. Cuando Bill regresó a casa del trabajo, estaba encantado de descubrir que la tijereta gris no estaba a la vista. Pero eso no significaba que se hubiera ido. Todavía estaba allí al acecho. Simplemente no quería ser vista. Después de todo, la verdadera diversión sucedería después de que Bill se fuera a la cama. Una vez que SCP-439 detecta que su anfitrión potencial ha caído en un sueño profundo, se arrastrará hacia el cuerpo de la persona y hacia su boca, que es exactamente lo que le hizo a Bill. Se siente como poco más que un cosquilleo en la garganta. Y no tendrá ni idea de que la diminuta criatura que se arrastra por su tráquea y entra en el tejido suave y cálido de sus pulmones significa su perdición. Muy pocas personas se despiertan durante este proceso, pero incluso si lo hicieran virtualmente no hay nada que pudieran hacer. Cuando Bill se despertó, sufría leves dolores en el pecho y dificultad para respirar, un síntoma bastante común en una serie de dolencias respiratorias. No tenía idea de que la reina SCP-439 ya estaba dentro de él. Se levantó y siguió con su día, tratando de ignorar el dolor a medida que empeoraba gradualmente, sintiendo casi como si algo se moviera dentro de su pecho. Pasó todo el día teniendo que detenerse para dejar escapar una tos profunda y cortante, pero la tos no expulsó ni cambió nada. Se veía y se sentía tan mal que su jefe lo dejó ir a casa temprano, con la esperanza de que durmiendo podría superar cualquier enfermedad que pensaba que había contraído. Pero durante los siguientes dos días, su condición solo empeoró. El dolor se hizo tan insoportable que apenas podía moverse, y estaba tomando analgésicos como tic-tacs, sin ningún efecto. Comenzó a tener una fiebre peligrosamente alta, su cuerpo tratando en vano de luchar contra su intruso letal. Se sentía peor que nunca en su vida, pero poco sabía el pobre Bill que las partes más terribles del proceso aún estaban por llegar. A través de medios anómalos, una infección de SCP-439 puede inducir fibrodisplase osificante progresiva en sus víctimas, o FOP, que suele ser una enfermedad genética que se presenta antes de que la víctima cumpla 10 años. La afección es famosa por su síntoma principal, convertir los músculos y otros tejidos blandos en hueso, paralizando lenta pero seguramente a la víctima y poniéndola en un estado de dolor indescriptible. Este proceso de transformación ósea se conoce como osificación, y Bill estaba a punto de experimentarlo de primera mano. Su dolor aumentaba a medida que disminuía su movilidad, y una mayor parte de su carne se convertía en sólidos bultos de hueso debajo de la piel. Muy pronto todo lo que supo fue el dolor. Se había vuelto tan agonizante que estaba delirando con eso. Estaba borracho de dolor. Incluso percibir la luz del sol se sentía como una puñalada a los ojos. Es por eso que, como todas las otras víctimas de SCP-439, decidió esconderse en un lugar cálido y oscuro donde la luz no pudiera llegar a él. En el caso de Bill, por supuesto, ese lugar era el armario. Le dolía tanto que todo lo que pudo hacer fue acurrucarse en posición fetal y llorar mientras sus músculos se convertían en huesos, y su cuerpo comenzaba a compactarse y encogerse. Ya ni siquiera se veía como un humano. Era más como una pelota cubierto con un caparazón de hueso y lleno de órganos cálidos. Fue entonces cuando la reina comenzó a poner huevos entre sus órganos. No pasó mucho tiempo antes de que hubiera una nueva colmena de cerca de 30.000 especímenes viviendo dentro del cuerpo de Bill. Todavía estaba muy vivo, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. Sus músculos desde hace tiempo se habían convertido en huesos, y se habían comido grandes porciones de su cerebro, dejando principalmente las partes necesarias para mantener sus órganos apenas funcionando. Después de todo, la colonia todavía necesitaba calefacción. Las colonias de SCP-439 han desarrollado una perfecta relación parasitaria con el cuerpo humano. Incluso usan el estómago dentro de la colmena para predigerir los alimentos en una suspensión líquida que es más fácil de consumir. El único perdedor en esta situación es alguien como Bill, que se ve obligado a convertirse en el nuevo hogar de los invasores más horribles del mundo. Finalmente, cuando la colonia se vuelve demasiado grande, una reina parte para comenzar una nueva, y el proceso se repite. Es suficiente para que quieras dormir con la boca cerrada por el resto de tu vida. Ah, y aún no te hemos contado la peor parte. Los científicos de la fundación han realizado pruebas en algunas víctimas de SCP-439, y han descubierto que, si bien las criaturas consumen grandes partes del cerebro, las partes que dejan son capaces de estar conscientes. Así es, sus víctimas permanecen al tanto de lo que les está sucediendo todo el tiempo, incluso cuando ya casi no parecen humanos. Lo que finalmente mata a las víctimas de SCP-439 no es el trauma corporal, es la inanición que se produce cuando la colonia inevitablemente se muda. ¿Acabamos de oírte toser? Es probable que quieras que te revisen eso. Ahora ve a ver SCP-001 cuando raya el alba, y SCP-823 el carnaval del horror para más SCPs aterradores.